Estoy enamorado de mi amor Y no quisiera que tú me dejaras Quisiera que me quieras como yo Y que siempre en tu mente me extrañaras Porque cuando no quieres no hay amor Y luego te maltratan y no extrañas Pero el tiempo pasa y pasamos Y espero que no te hagan lo que a mí Estoy en desconsuelo y decepción Quisiera yo morir de sentimiento Pero recuerda que arriba hay un dios Y él sabrá como que llores de desprecio Porque cuando no quieres no hay amor Y luego te maltratan y no extrañas Pero el tiempo pasa y pasamos Y espero que no te hagan lo que a mí Y estoy en desconsuelo y decepción Y estoy en desconsuelo y decepción Quisiera yo morir de sentimiento Pero recuerda que arriba hay un dios Y él sabrá como que llores de desprecio Porque cuando no quieres no hay amor Y luego te maltratan y no extrañas Pero el tiempo pasa y pasamos Y espero que no te hagan lo que a mí Y luego 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 te hagan lo que a mí ¡Gracias!